El presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, senador de la Nación, Derlis Maidana, mantuvo una reunión con representantes de los gremios docentes para dialogar sobre el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Resulta que ellos están en manifestaciones en varios puntos del país y hay docentes en las calles y eso siempre preocupa porque no cumplimos con el calendario escolar. Bueno, ellos solicitan de la exclusión del Magisterio Nacional del artículo 7 del proyecto de la ley del servicio civil. Nosotros les hemos explicado claramente que ese proyecto está en plena discusión en la comisión. No tiene fecha de tratamiento, ni siquiera tenemos el texto final que tiene que ser consensuado con la gente del Ministerio de Economía y Finanzas. Mucho menos tenemos dictamen ni fecha de tratamiento en la plenaria. Aclaramos de que vamos a seguir conversando, le pedimos también que levanten la medida de fuerza, que realmente muchos docentes están preocupados por esta situación y de que vamos a seguir conversando para buscar un texto que mejore el servicio civil en la República del Paraguay y que no afecte ningún derecho adquirido por parte no solamente de los docentes, sino de los diversos estamentos que comprende el servicio civil en Paraguay.